Hola amigos, bienvenidos a Peligro de Gol Hoy les traigo un nuevo video Estamos ya en la previa de lo que es la tercera fecha De las eliminatorias sudamericanas Un Boacatar 2022 Ya van a empezar Los partidos, hoy se viene el primero Y creo que hoy se juegan dos Hoy jueves y se complementa el viernes Lo que sería esta tercera fecha Vamos a estar repasando un poquito El mano a mano, el historial Entre los equipos que se enfrentan por tercera fecha Historial solo por Eliminatorias sudamericanas Son todas estadísticas y números Solo por eliminatorias Desde que empezó Hasta el día de hoy Más allá de los distintos tipos De juego Como decirlo, el distinto formato De eliminatorias Así que vamos a repasar el historial Entre los distintos equipos Vamos a ir por Bolivia y Ecuador El primer partido, Bolivia y Ecuador Jugaron 14 partidos De los cuales Bolivia ganó solamente dos Empataron en tres oportunidades Y Ecuador claramente Favorito, eso podría decir también para hoy Ganó nueve partidos De los 14 Dos Bolivia, tres empates Nueve gana Ecuador La verdad que bueno Hay una diferencia bastante importante Entre los equipos Donde también Bolivia Convirtió 13 goles En toda la historial Y Ecuador Convirtió 26 Todo esto como dijimos Por eliminatorias sudamericanas No por Copa América Ni amistosos Ni nada por el estilo Otra data La mayor diferencia En goles En un partido Donde ganó Bolivia Fue un 2 a 0 Allá por 1997 Luego la mayor diferencia De goles A favor de Ecuador En un partido Fue en un 5 a 1 Allí por el 2001 5 a 1 ganaba Ecuador Esas son Las mayores diferencias En cuanto a goles Por partido Luego la mayor Seguidilla De partidos ganados De Bolivia Fue solamente un partido O sea nunca pudo Ganar más de uno Dos o más Así que Bolivia Solamente pudo ganar un partido Y no pudo repetir Consiguiente Y la mayor racha De victorias De Ecuador Son 8 partidos Ganados al hilo Es decir Una tras del 8 En Una tras del 8 Una tras del otro En 8 oportunidades Así que bueno Claramente Ecuador se hace fuerte En el historial Y bueno Hoy por hoy también Frente a Bolivia El último antecedente Por eliminatorias Vuelvo a repetir Fue un empate a 2 En las últimas eliminatorias En La Paz 2 a 2 empataban Allí por octubre Del 2016 Camino a Rusia 2018 Bueno Estos fueron los números De Bolivia Versus Ecuador Que se enfrentan ahora Por tercera fecha Es un boacatar 2022 Avanzamos el próximo partido Donde van a jugar Argentina y Paraguay Este Jugaron en 18 oportunidades En todo el historial Argentina ganó 6 Empataron en 9 oportunidades Luego Paraguay ganó En 3 oportunidades También hay Dentro de todo parejo Pero bueno Los números favorecen Un poquitito más a Argentina Como podemos ver Donde Argentina además Convierte en toda la historia En 25 goles Y Paraguay Convierte a 15 En como dijimos ya otra vez Repito por las dudas En eliminatorias Subamericanas Luego la mayor goleada De Argentina Ante Paraguay Fue un 5 a 2 Justamente en Paraguay De visitante Después hubo algún Que otro 4 a 0 Me parece Pero no 4 a 0 3 a 0 4 a 1 Cosas así Pero también anoté este Porque además Tiene el logro De haber sido De visitante Allí por el 2013 Ganaba Argentina 5 a 2 en Paraguay La mayor goleada Del equipo de Paraguay Fue 1 a 0 Las 3 veces que le ganó Por eliminatorias Lo hizo por 1 a 0 Sé que no hay goleadas Pero bueno Noté lo que había Para anotarse Podría decir 1 a 0 Ganó Paraguay Las 3 veces que ganó Pero por 1 a 0 Sé que no hubo goleada No hubo mayor diferencia Que ella Así que bueno Eso es lo que Nos deja la data Luego la mejor Seguidilla De victorias De Argentina Fue en Paraguay Fueron solamente Dos partidos al hilo Es decir Ganó nada más que dos Y luego no pudo Volver a ganar Quizá habrá empatado Pero bueno Son dos partidos Ganados al hilo Y de Paraguay Fue 1 O sea ganó 1 Después no ganó Y en algún momento Volvió a ganar otro Pero nunca pudo ganarle Dos veces De corrido A la selección albiceleste Así que bueno Estos son los datos Y números De la historia De eliminatorias Subamericanas Entre Argentina Y Paraguay El último antecedente Es en Buenos Aires Donde justamente Ganó Paraguay 1 a 0 En las eliminatorias Pasadas Rumbo a Qatar 2022 Y estos son Todos los números Que nos dejan Las estadísticas Entre Argentina Y Paraguay Camino a Qatar 2022 Seguimos con el próximo partido Donde van a estar jugando Colombia contra Uruguay Ambas selecciones Jugaron en 18 oportunidades Por eliminatorias Donde Uruguay Ganó en 7 oportunidades Empataron 6 Y Colombia ganó 5 veces La verdad que bastante parejo Hay un par de partidos Más ganados Para Uruguay Pero por otros numeritos Que vamos a repasar Ahora van a ver Lo parejo que está Y lo bueno que se ponen En estos partidos Como dijimos 7 Uruguay 6 empates 5 Colombia Uruguay marca 23 goles Y Colombia marca 25 Pese a haber Ganado menos partidos Marca un par de goles más Lo que nos dice Que también Colombia Cuando ha ganado Seguramente lo ha hecho bien Vamos a repasar también Un par de goleadas Un par de goleadas Así En algún partido Así como dijimos 23 goles Marco Uruguay 25 Colombia La mayor goleada De Uruguay Frente a Colombia Fue allí por el 2015 En un 3 a 0 En Montevideo Me acuerdo que un partido Crucial ese Que ya estaba Uruguay estaba prácticamente Desclasificado Este Luego termina Bueno Clasificando Así que Bien de bien La mayor goleada De Colombia Frente a Uruguay Fue un 5 a 0 La verdad que ese partido Me acuerdo Allá por el 2004 Cuando fue un paseo 5 a 0 Ganaban los cafeteros Frente a Uruguay Y la mayor seguidilla De partidos ganados Uno tras del otro Fue de 3 partidos Para Uruguay Es decir Ganó 3 partidos seguidos Frente a los cafeteros Y la mayor seguidilla De Colombia Frente a Uruguay Fue solamente de un partido Es decir Ganó un partido Y luego no pudo repetir Ganar En el partido siguiente Quizás Como dije antes También pudo haber sacado Un empate Así que bueno 3 partidos ganados Al hilo para Uruguay Este La mejor seguidilla Y Colombia No pudo lograr Una seguidilla De partidos ganados Frente a Uruguay El último antecedente Fue en Colombia En Barranquilla Justamente donde Se va a jugar Esta tercera fecha Del eliminatorio De Jumbo a Qatar Y fue empate a 2 La verdad que Me acuerdo Que uno de los equipos Iba Creo que Colombia Iba a 2 a 0 Y fue empate 2 a 2 No me acuerdo bien Me acuerdo que Había sido un partido Muy luchado Allí por octubre Del 2016 También camino Número a Rusia 2018 Empataban Uruguay Y Colombia En la calurosa Granquilla Vamos a ver Cómo nos va A Uruguay En esta vocación Va a estar complicado Firmó un empate Eso también lo estuve hablando En el video anterior Les dejo alguna etiqueta Por ahí Donde estuvimos haciendo El pronóstico Vayan a verlo Primero obviamente Terminen de ver Este video Luego vayan a ver El otro Más que invitados Donde dejamos Los pronósticos Y demás Así que bueno Estos son los números Que nos dejan Uruguay y Colombia En toda la historia De eliminatorios Sudamericanos Ya avanzamos Al siguiente partido Donde van a jugar Brasil y Venezuela Donde ambas selecciones Aquí la verdad Que hay unos números Escalofriantes A favor de Brasil Se podrán imaginar Perdón Una gente de Venezuela Pero bueno Hay que repasar los números Brasil y Venezuela Jugaron 16 partidos Atención Brasil ganó 15 Empataron una vez Y lo que nos deja Que Venezuela Nunca le ganó a Brasil ¿Será esta La oportunidad de Venezuela De dar un batacazo? Estaría tremendo Y estaría Épico la verdad Como dijimos Bueno 15 partidos ganó a Brasil Empataron En una ocasión Y Venezuela Nunca le ganó a Brasil Brasil convirtió 62 goles En toda la historia De eliminatorios Subamericanos Frente a Venezuela 62 goles Contra 4 de Venezuela Escalofriantes Los números La verdad que Yo estaba buscando La data Y cuando empecé a ver esto No entendía nada La mayor goleada De Brasil Frente a Venezuela Fue en 3 ocasiones En 3 ocasiones Brasil le logró Ganar a Venezuela 6 a 0 6 a 0 Es la mayor goleada Pero no solo eso Que lo logró 3 veces En 1969 En 1989 Y en el 2000 En el 2000 Y nada más destacada Se podría decir Porque fue en Venezuela Le propinó un 6 a 0 Brasil a Venezuela En Venezuela Durísimo Durísimo No es la misma Venezuela La de ahora Que la de antes Como lo vengo diciendo Hace mucho Es una Venezuela Que avanzó muchísimo Muchísimo Así que esperemos Lo pueda demostrar En estas fechas Que se viene Que la grada No se les viene dando Así que bueno Venezuela nunca ganó Por lo tanto Nunca goleó Nunca goleó Y lo único que logró Frente a Brasil Fue un 0 a 0 Fue un 0 a 0 Fue el mayor doble De Venezuela Frente a Brasil Así que no hay datos De goleadas Claramente de Venezuela La mayor seguidilla De Brasil De partidos ganados Frente a la Vinotinto Fue de 13 partidos Al hilo Es decir 13 partidos Uno tras el otro Brasil le ganó A Venezuela Y Venezuela no tuvo Lo que hacer El último antecedente En Venezuela Brasil le ganó 2 a 0 Fue en octubre Del 2016 También camino a Rusia 2018 Así que bueno Solamente un empate Para Venezuela Vamos a ver si logra Se juega en Brasil Este partido Ahora de la tercera fecha Fue un bocadar 2022 A ver si Venezuela Logra por lo menos Sacar un puntito Que estaría bien Para la Vinotinto Pese a que viene mal Sacar un puntito A Brasil Estaría bárbaro Así que bueno Estos son los números Y estadísticas Del historial Que nos dejan Brasil y Venezuela Por eliminatorias Sudamericanas Y bueno Ya llegamos al último partido De la fecha Y para mi El más atractivo El más atractivo Que nos deja esta fecha Número 3 De eliminatorias Entre Chile y Perú El clásico del Pacífico Dos selecciones Que nos dejan siempre Muy buenos partidos A veces goleadas O buenos resultados Para un lado O para el otro A veces también Partidos con muchos goles Como aquel 4-3 De hace unos 3-4 años atrás No recuerdo bien A favor de Chile Así que vamos con los números En el historial Donde jugaron 19 partidos Donde Chile gana 11 Empatan 2 veces Y los incaicos Ganan en 6 ocasiones Claramente los números Están a favor de Chile En cuanto a victorias 11 contra 6 Así que vamos a ver Que pasa En goles Chile marcó 36 goles En el historial Frente a Perú Por eliminatorias Y los incaicos Marcaron 25 goles También un número Que está a favor de Chile Pero como digo Cada partido Es una historia aparte La mayor goleada Registrada de Chile Frente a Perú Fue un 4-0 en Chile Allá por el 1997 Ganaban los trasandinos 4-0 Y la mayor goleada De Perú Fue un 3-1 Yo no lo llamo goleada Pero fue la mayor Partido con mayor Diferencia de goles Llamémosle así 3-1 ganaba Perú En Perú de local Allí por el 2001 Luego la mayor seguidilla De partidos ganados De Chile frente a Perú Fueron 3 3 partidos al hilo 3 partidos ganados Por Chile Uno atrás del otro Y la mayor Seguidilla de partidos ganados Frente a Chile Se podría decir que no hay Solamente fue un partido Nunca logró ganarle Dos veces Una atrás de la otra Así que solamente Un partido ganado De Perú Frente a Chile Consecutivo Puede ser que el próximo partido Haya empatado O hayan empatado Dos o tres Pero nunca le logró ganar Dos veces consecutivamente El último antecedente Entre ambas selecciones Es un Chile 2 Perú 1 En Santiago de Chile En las últimas eliminatorias Allá por el año 2016 Camino a Catar Perdón Camino a Rusia 2018 Nos dejaba el último antecedente Con esa victoria De los 3 andinos Frente a los Incaicos Por 2 a 1 En aquel clásico Del Pacífico Así que bueno Estos son los números Que nos dejan Chile y Perú En el historial De eliminatorias Sudamericanas Bueno amigos Llegamos al final De este video Me gustaría saber Qué piensan Si les gustó O no les gustó Si les gustan Este tipo de videos Con historial Un poco de estadística Un poco de números También la verdad Que me gusta Vivir un poquito De eso La previa Ver un poquito De la estadística Espero que a ustedes Les haya gustado Si fue así No olviden dejarme Ese like por ahí Que me motiva un montón Y me hace saber Que a ustedes les gusta Este tipo de contenido Además vamos a estar haciendo El después De la fecha número 3 Con lo que nos dejaron Los partidos Vamos a estar haciendo También una predicción De la fecha número 4 Si me gustaría Que debatan conmigo Ahí en los comentarios Que me dejen Sus opiniones Sus resultados Qué partidos Se acuerdan Cosas por el estilo La verdad que más que bienvenido Para no perderse El siguiente video El después de la fecha Y el antes de la fecha Número 4 No olviden suscribirse Activar la campanita Para no perderse De nada De nada Y están notificados Claramente Y seguir ahí Conmigo Dando un poquito De predicciones Y repasando Algunos que otros números más Además de Copa Libertadores O Sudamericana Todo lo que esté por venir Así que bueno amigos Con esto me despido Vamos que vamos Chau chau No chau 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 Si buscáis No chau No chau Chau chau